Señor Espejo, en el tiempo de renovación nacional desde la Araucanía, diputado señor Diego, diputado señor Berger, muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias señor presidente, señor presidente, por su intermedio saludar a los señores y señores ministros que están presentes el día de hoy en esta sala. Señor presidente, debo reconocer que el proyecto de ley que estamos discutiendo sufrió modificaciones en el Senado que lo mejoró bastante, porque hay que ser franco, la propuesta original del Ejecutivo poco aportaba a mejorar la carrera docente, infligía denigraciones innecesarias a los profesionales que se incorporaban a la educación pública, no resolvía el sistema de retiro y menos el sistema tan cuestionado de evaluación docente. Y no es que el actual lo haga, pero de que se mejora a algo se mejora. Si hubiera que destacar lo positivo, señor presidente, yo rescataría las exigencias nuevas para la formación universitaria de profesores, la acreditación de las instituciones, las exigencias de puntajes para ingresar a la carrera de tipo docente, entre otras, porque al final del día ayudan a elevar la calidad del estudiante en formación y de las instituciones que imparten estas carreras. También me parece pertinente el esfuerzo de combinar antigüedad y desempeño y empezar a mejorar de una forma un poco más seria las remuneraciones del sector. Ahora, lo que sí me preocupa, y siento que aquí se complejiza, es que se está proponiendo agrandar la brecha de la desigualdad social y de reconocimiento del Estado respecto a los profesores públicos y profesores del sistema particular subvencionado. Es una discriminación totalmente arbitraria que lamentablemente se refleja una vez más donde más duele, el bolsillo de los profesores. Y digo esto porque al revisar el último texto, uno se encuentra con que los profesores de colegios particulares subvencionados entran al sistema en cuotas durante 7 años. La asignación de título, que siempre había sido igual para todos los profesores, ahora se va a diferenciar entre 100.000 pesos para los profesores municipales y apenas 85.000 pesos para los profesores particulares subvencionados. Creo que esto es impresentable, denigrante para quienes, por lo demás, han sido los mejores resultados de calidad que han dado la educación chilena y que más que mal representan el grueso de los profesores en Chile. Y lo otro, señor Presidente, que tampoco puedo dejar pasar, las prioridades en el destino de los recursos que en este mismo Congreso se aprobaron para financiar el mejoramiento de la calidad de la educación a través de la famosa reforma tributaria, siento que están siendo trastocados. El Gobierno gasta en gratuidad universitaria más del doble de lo que gasta en la carrera docente y diez veces más de lo que gasta en la educación parvularia. Tengo la sensación, y perdónenme si alguien cree que estoy hablando una burrada, es que la cosa deberá ser al revés. Pero, en fin, una vez más estamos ante hechos consumados por la urgencia que tiene este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Señor Berger. En el tiempo del Partido Radical Socialdemócrata de Chile, diputado señor Alberto Robles. Diputado Belolio, ¿está en condiciones? En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente de la Región Metropolitana, diputado señores.